Los consejeros regionales por la provincia de Julcán, Henry Guaniloche, y de la provincia de Otuzco, Omar Zabaleta Cortijo, este último integrante de la Comisión de Transportes, realizaron una visita inopinada a un almacén denominado El Periférico, en el distrito La Esperanza, donde el gobierno regional de La Libertad mantiene abandonados a decenas de vehículos y maquinaria pesada. De acuerdo a la versión de Omar Zabaleta, en el lugar se encontró tres modernas camionetas que fueron adquiridas en la gestión de José Murgia Zanier, pero que por desperfectos en el motor están paralizadas deteriorándose debido al pasar del tiempo. Maquinaria. Asimismo, se encontró maquinaria pesada que por falta de piezas y mantenimiento permanecen inoperativas en el lugar, cuando deberían ser reparadas para ser utilizadas en las obras de rehabilitación que van a ejecutarse el 2018 en la región. También se encontró en ese almacén bolquetes a los que les faltan neumáticos. Ante esta situación, ambos consejeros han optado por solicitar, a través de un oficio a la subgerencia de caminos, emita un informe detallado del número de vehículos y maquinaria que hay en el lugar y cuál es el desperfecto exacto que presenta. Durante todo este tiempo, el Consejo Regional no tenía vehículos, pero acá hay modernas camionetas adquiridas al final del gobierno de José Murgia. Parece que tienen problemas con el motor, pero no se entiende por qué no los han reparado, manifestó Omar Zabaleta. Correo trató de mantener contacto con los funcionarios de la subgerencia de caminos, pero no hubo respuesta positiva. El gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez Fabías, tampoco se ha pronunciado al respecto.